El Sindicato de Trabajadores Académicos de la UGED presentó este jueves una denuncia por discriminación ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del ESPA UGED y la Universidad. Al respecto, Palmira Maldonado Serrano, secretaria general del ESPA UGED, mencionó que esta queja es sobre la cláusula segunda del contrato colectivo de trabajo. Mire, estamos haciendo entrega de un documento, es una queja, sobre la cláusula dos del contrato colectivo de trabajo ESPA UGED, porque esta cláusula es discriminatoria y excluyente, dado que ellos ostentan la titularidad y en esta cláusula dos dicen que son únicos y exclusivos, por lo tanto nos dejan de lado nuestras violaciones al contrato, las de nuestros agremiados, así como las solicitudes de jubilación, pues nosotros tenemos que arreglarnos con autoridad y ellos resuelven amparándose en esta cláusula dependiendo de si estamos bien con ellos o no estamos bien con ellos. Y una prueba de esto es, en diciembre entregamos nuestras peticiones, las violaciones al contrato y entregamos el listado de los aspirantes a jubilarse. Estamos en junio, apenas nos han resuelto ocho la semana pasada y nos quedan el resto, algunos tenemos que hacer algunas agencias para que puedan acceder a la jubilación, pero valga la pena decir que al otro sindicato el día 15 tuvieron su ceremonia de reconocimiento a los jubilados, por decir algo nada más. Con esto ellos se atribuyen la representación de los agremiados, o sea, nos están representando sin que nosotros queramos que nos representen, pero además nos representan mal, porque como les digo, en el pliego petitorio de este año, en las negociaciones, no nos incluyeron las nuestras, ni en el listado de jubilados o de aspirantes a jubilarse, incluyeron a los nuestros. ¡Gracias!